y traído en exclusiva desde el espacio sideral y cualquier parte del universo finalmente alguien importante envía de escape bien bienvenidos entonces y el día de hoy tenemos a catherine andarcia catherine catherine o cati no catherine catherine ya hablo hola catherine cómo estás catherine todo chévere todo muy bien ustedes bueno súper contentos de que estés aquí acompañándonos no hablándonos para que nos hables un poquito acerca de oye de quién eres tú quién eres tú catherine nosotros sabemos quién eres tú pero para que nuestros escapistas sepan que qué cosas tan interesantes encierra tu ser humano esto está muy bien eso del ser humano yo soy un ser un ser espiritual un ser mujer un ser mamá un ser trabajadora de luz vivo desde el ser trato de vivir desde el ser la mayor parte del tiempo eso es muy lindo lo de ser trabajadora de trabajadora trabajador de la luz no es un poco porque cada uno de nosotros a pesar de que yo comparto de que hay un un balance a veces entre la parte oscura y esa parte de luz creo que deberíamos cada vez enfocarnos más hacia explorar ese lado mucho más claro mucho más generoso y que también en cierta medida contagia al resto que está en alrededor de nosotros como tú nos contagias a veces a nosotros catherine no que vamos a hacer nosotros cuando tengamos alguien que se siente allí diga yo soy el trabajador para la oscuridad y con esa cara ojalá ojalá ustedes amigos escapistas pudieran ver la cara de luis hablando de la luz y de la oscuridad porque tú estás más interesado en que en la oscuridad luz luz luis más en la oscuridad que la luz no sé los dos son interesantes sí bueno ver lo que más o menos decía no pero bueno catherine cuéntanos un poco qué es ser eso de de una persona orientada hacia hacia la luz no y transmitir eso a los demás cuéntanos un poquito de eso bueno cuando tú trabajas con la luz quiere decir que tú estás enfocada en el amor divino en el amor del padre en cómo tú puedes transmitir y ser un ejemplo vivo de esa forma de ver y de vivir cuando nosotros trabajamos con la luz podemos ser sanadores escritores conferencistas podemos hacer reiki cualquier profesión tú la puedes enfocar y la puedes dirigir hacia la luz siempre igual que en mi caso yo soy abogada de profesión pero colgué el título bueno y me dediqué al trabajo espiritual bueno pero en cierta medida el tiempo que seguramente estuviste dedicada más al tema de las leyes pudiste en cierta medida ayudar no y guiar un poco a las personas en algunos digamos inconvenientes o enreveses que estuviesen en su vida no te parece claro que sí lo más importante no son las leyes del hombre sino las leyes universales y cuando ya tú las conoces y aprendes a vivir de acuerdo a ellas tu vida y tu mundo cambia y puedes ayudar a los demás a que transformen sus vidas y cambien su mundo bien interesante ¿y dónde realmente actúa? ¿cuál es el radio de acción de Kathy? ¿en dónde actúa? Katherine ah perdón de Katherine si es verdad Katherine Andarsia es que lo que pasa es que tú la quieres tanto que le dices Kathy es que de verdad queremos muchísimo a Katherine entonces siempre terminamos diciéndole Kathy pues así toda chiquitita así como para consentirla y termina ella consentiéndonos a nosotros pero entonces de ahora en adelante es Katherine Andarsia ok Katherine entonces ¿dónde es el radio de acción? o sea ¿dónde actúas tú directamente? tengo entendido que tú abriste un centro que se llama Almanova ¿no? Almanova sí exacto háblanos un poquito acerca de eso por favor bueno Almanova es como un como una parte de mi trabajo es como un lugar donde la gente puede ir y descubrir de alguna manera el camino espiritual por distintas vías encontramos yoga, meditación, sanación, reiki, astrología, Feng Shui es decir todas las personas van siempre a buscar otro camino y otra forma de ver la vida en Almanova te orientamos y te buscamos de acuerdo a tus propias necesidades qué es lo que te haría bien a ti todos somos distintos no hay un ser igual al otro ¿no? sí casi siempre son como un abanico de herramientas que tenemos a nuestra mano ¿no? y que creo que allí en Almanova las colocas a disposición por supuesto manejadas por ti manejadas por un grupo de especialistas si no me equivoco pero fíjate Karina lo más importante es que todas esas herramientas y todos esos caminos te van a llevar al mismo lugar que es a tu conexión con tu ser espiritual y con la fuente creadora con Dios con la luz como el nombre que tú le quieras dar sin connotación religiosa sí a mí me gusta mucho expresar esa fuente llamándola divinidad porque en cierta medida tienes un balance entre ese lado femenino masculino y digamos que lo pone un poco más genérico ¿no? y como dices tú sin la connotación religiosa que a veces nos detenemos demasiado en eso sí nosotros tenemos budistas, católicos, judíos, cristianos en el centro en el centro es que esa es la forma o sea yo siempre por lo menos he compartido que la religión es como un círculo y que está contenido en lo que es otro círculo llamado la fe y ambos círculos a su vez están contenidos en algo un poco más grande que es la conciencia y que es lo que digamos te orienta hacia la verdad como dices tú Catherine universal ¿no? la religión te puede separar en cambio la conciencia y la conciencia universal te puede unir ¿no? no hay distinciones de credos, de maneras de pensar, de Dios en gracia no hay límites fronterizos entre un país y otro sencillamente todos somos hermanos ciertamente inclusive cuando a veces empiezas a explorar un poco más sobre estos temas de cómo digamos de algunas cosas que están presentes en distintas religiones ves que están presentes en cierta medida iguales o bien parecidas y que están de acuerdo aunque por encima la gente se sienta en rechazo rechace soy de una religión, rechazo a la otra mi religión es la única y verdadera cuando lo único y verdadero es como dices tú la conexión con la fuente divina ¿no? claro y que la... eso generalmente es porque hay resistencia cuando nosotros resistimos a algo nuevo preferimos quedarnos en nuestra zona de comodidad de confort definitivamente claro y no explorar cuando estamos en este mundo para explorar ¿no? para conocer, para que haya diversidad y uno escoge tenemos el libre albedrío para escoger cómo queremos vivir principalmente este... ¿qué tipo de personas estás atendiendo? o sea, por ejemplo, las personas que van... o no qué tipo de personas sino qué tipo de problemas este... es lo más frecuente que tú ves en Almanova o situaciones pues que tienen las personas que te van a comentar o que te van a buscar a ti directamente para eso fíjate Luis yo he llegado a la conclusión en todos estos años y así yo esté atendiendo hombres, mujeres, profesionales amas de casa, adolescentes, niños todo radica en la falta de amor siempre cuando yo profundizo, profundizo y trato de ir más allá a las memorias, a las creencias a las limitaciones siempre voy a llegar a un punto clave que es la falta de amor por eso es que yo siempre hablo del amor como fuerza que empodera y como fuerza que genera cambios y transforma vidas ¿sabes qué? estoy pensando en vender amor caramba si consigues la formulita sería extraordinario imagínate que bueno yo te lo compro exacto porque imagínate que puedas vender amor y todo el mundo que le hace falta tanto amor si lo pudiéramos meter en una pastillita una pastillita, una capsulita algo así especial no sé en estos días estaba leyendo siempre me gusta mucho Yehuda Ber que es un judío una persona encabalista más allá que judío porque creo que él mismo dice que a pesar de haber nacido dentro de la religión de esta religión él se siente más hacia la cábala tienes uno varias publicaciones entre ellas el poder de cambiarlo todo y de lo que he leído hasta ahora que habla cosas increíbles acerca inclusive del mundo desde el punto de vista ecológico político además del mundo interior ¿no? de nosotros es el hecho de el amor y la amabilidad me sorprendió mucho la palabra amabilidad porque casi siempre decimos obviamente el amor como dices tú Katherine es como la gran falta que muchas veces tenemos y que nos impide seguir adelante en el manejo de nuestras relaciones e inclusive en el manejo de otras digamos de otras cosas inclusive negocios que tenemos que a veces tomar en cuenta pero la amabilidad de repente tú no le vas a tener amor al señor que te despacha o que te atiende en cualquier tienda pero por lo menos podrías tener amabilidad tener esa cortesía y seguramente que se consigue más y se evitan problemas muchas veces cuando tienes el tráfico porque la persona es amable también amable es amor y amabilidad amor en lo que haces aunque a veces uno está todo tenso y estresado amabilidad en el trato y se nos pierde se nos pierde en el camino pero bueno por lo menos él que lo mencionaba mucho a mí me lo coloca a veces en la cabeza y de repente en el principio yo se me olvida pero trato de agarrarlo en algún momento fíjate yo lo llamo el poder de la suavidad que pudiéramos que pudiéramos pensar que esa es la amabilidad es la misma la misma energía o sea que tenemos una mezcla de todo pues o sea de amor de amabilidad de una conchupancia de lo suave de lo suave buena noche ok bueno está interesante de verdad y oye de verdad que yo creo que nos hace falta más todavía espacio para poder entrevistar a Katy porque lamentablemente se nos acaba el tiempo entonces pero de verdad que ha sido un placer tenerla acá y la tendremos invitada más adelante de repente en nuestras secciones porque es muy valioso toda la información toda la preparación de Katherine durante tantos años porque a pesar de que empezaste como abogada pero tú desde chiquitita estabas muy involucrada con el tema holístico y espiritual ¿te animas a tener una mini sección con nosotros? claro que sí más nadamente pues entonces tenemos una mini sección ya con Katherine Andarcia entonces bye 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 bendiciones a todos bye Música Música